Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Después de perder ese partido contra el Leipzig, donde tuvimos unas cuantas bajas importantes Como bien sabemos todos, está la gran noticia de que ya todos están disponibles, estos tres por lo menos Para jugar contra el Gerona en el Bernabéu el domingo a las 4 y cuarto, si mal no recuerdo Se recupera Modric, Benzema y Valverde, tenía Benzema una sobrecarga Y Valverde, bueno, tenía lo del pisotón, que era un golpe sin más Y Modric tenía unas molestias y parece ser que ya todos están disponibles, faltaría alguno más por ahí Pero estos tres, que son súper importantes, se incorporarán al equipo para ayudarnos a ganar al Gerona Que es un partido obligatorio para ganar después de una derrota complicada, complicada en juego Porque no es tampoco, ni era un partido súper importante, menos mal Así que Ancelotti estará bailando en su casa después de saber esta noticia Porque es súper importante, Valverde es el jugador de moda en el Madrid Benzema tiene que recuperarse, pero su gran jugador y Modric otro tal cual Así que gran noticia para los madridistas, este chute extra no va a venir bastante bien Para el nivel de juego y rotaciones, planificación y ojalá se vayan recuperando también los demás Así que repito, gran noticia y a ganar sí o sí ¡Gracias por ver el video!